Estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su opción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la asignación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable, lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Cristina ha sido víctima de esa mala justicia, es víctima aún hoy de esa mala justicia. Y se enojan cuando lo digo, pero es la verdad. Y en campaña yo hasta di nombres, y todos se enojaron porque di nombres, pero yo tampoco quise involucrar a toda la justicia, porque es injusto. La justicia está llena de jueces probos, está llena de jueces dignos. No es verdad que la justicia es eso. Entonces...